Y ponerme a interactuar con todo, así que por eso tardamos siempre un poquito. No lo sé, pero está súper guay. Me da que vamos a tener que activar este ascensor, señores. Poniendo aquí alguna... Alguna... Alguna piedra del infinito, obviamente. Tiene que ser eso. Wow, se montaron aquí un campamento de puta madre, pero... Seguimos sin ver a nadie, ya sea... De la expedición de mi marido... O algún nativo. Tengamos en cuenta que todo esto lo está apuntando ella en... En el diario, es una mujer muy... Ah, tío, ya podía haber apuntado el resto aquí, ¿no? La chavala en la libreta. Al fin y al cabo, mira tú, averiguamos lo del puzzle, ya sabemos qué significa cada cosa. Pero bueno, no tiene gana. Bueno, está apuntando eso, de puta madre. ¿Estas antiguas formaciones geométricas de roca no son polinesias? ¿Para qué servirán? Necesitamos ese triangulito para ponerlo ahí. Y eso, pues, abrirá otro triangulito. ¡Vivan los triángulos! ¡Me encantan! Vale, sí, está señalando... Que por ahí, pues, eso, hay que... No, bueno... Está señalando que hay que ir por ahí, punto, ya está. ¿Un ritual prohibido? Nos está advirtiendo sobre esas ruinas. Dice que algún tipo de ritual prohibido se llevó a cabo ahí. Hostia de puta madre. Rituales satánicos. No me libro de ni uno, tío. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Qué te dio esa caja? No es un qué, sino un qué. No sé. No me miré un buen mirar. Pero parecía que un secreto que nunca he visto. De todas maneras, estaba muy contento para llegar a esa piscina de Guaytona. La que nos quedamos en la isla. Un hombre llegó tres días después y me llevó de ahí. Me llevó a la portada de Papete sin hablar una sola palabra. El tiempo pasó y me prometí a mí que seguiré con mi vida y olvidaré sobre estas malas islas. ¿Por qué decidiste volver a la isla? Necesito saber qué pasó conmigo para descubrir la verdad. No sé si me entiendes. Interesante, ¿verdad? ¿Qué? ¿Y ahora crees en Magical, Pell? Nos quiso dar uno de estos amuletos a cada uno. Solo Harry se quedó con el suyo. Ves, que mi marido es buena gente y aunque a lo mejor no crea en eso, él lo acepta sin registrar. Ya está. Ves, por eso me casé con este hombre. Pero claro, ahora me entero que me está poniendo los cuernos y es un hijo de puta. Ya me cae mal. Cabrón. No quiere estar cerca de las ruinas. ¿Por qué está tan asustado de ese pozo? Debemos comprender que se refiere ruinas. ¿Se referirá a las que están allá arriba? ¿O encontraremos por aquí algunas ruinas y algún pozo con algo interesante dentro? Y espero que no sea un cadáver. A ver, otro tiki. Sí. Wow, hay bastantes por aquí, ¿eh? A ver, a ver. Empezamos por el fondo de la tienda. Wow, wow, wow. Esto me gusta. Oh. Pero no está. Yo, cabrón. Me cago en la mierda, tío. O sea, mira, pedazo de caja. Te viene aquí el arma y ojo que te vienen cinco cartuchos, ¿eh? Ojo, ojo al regalo. Es como cuando compras algo por internet y te vienen dos cochinas pilas. Bien. Me ha salvado la vida. Pero bueno, que no es una queja, ¿no? Es como, bueno, vale, te vienen un par de pilas. Gracias. Te vienen un par de balas. Gracias. Así nada más. Me llegue, puedo matar pues a mi marido o a mi hijo o a mi mujer. Ya sabéis cómo son los estadounidenses. Son muy de de masacres y eso. Yo qué sé. Para Roy, el mejor doble de acción de Hollywood. Espero que nos estén marcando un trío. Pues sí. Y mira tú. Tampoco es que sea el hombre... Bueno, madre mía, madre mía. Tampoco me voy a quejar de mi esposo entonces, ¿no? Joder. A ver, nombre del portador. Costas Apostolou. Dirección del portador en los Estados Unidos. Como no, tenía que comprar él el arma, un estadounidense, en caso de accidente, notificar a Atanasios Apostolou. Uy, la hostia. Es que, qué nombre, qué apellido más complicado. Y el nombre también, por supuesto. La Virgen. A ver, este muchacho tenía muchas cositas. Era un hombre metrosexual en esta época. Al tío que se las liga, todas. Otra arma, cómo no. Madre mía, aparecen estos, armas de coleccionistas, tío, ahí con la buena maleta, con el buen forro ahí. Madre mía, me deja impresionado. ¿Dados? Hostia, qué guay, ¿no? Molan. 14 de julio de 1934. Vine a esta isla dejada de la mano de Dios para unos pocos días y ya llevo aquí casi dos semanas sin mojar el churro. ¿Va ese capullo rico a abrir la compuerta en algún momento? No voy a esperar al señor sabelotodo, como hice con el ascensor. Será mejor que me deje gestionar esta situación. Hemos traído dinamita por una razón. La solución de los bobos, ¿no? En las pelis de arqueología. Pero bueno, más o menos te están indicando dónde el detonador, 2,8 metros distancia de seguridad, con puerta antigua, explosivos. Pues seguro que para estos sí que respetan esos 2,8 metros de distancia de seguridad. Pero después cuando te dicen, no, si no quieres pillar el COVID, no quieres que la pandemia empeore, mantén 1,8 metros de distancia. No, no, se lo pasan por los cojones. Pasan al lado de ti. En plan, hey, tal, hasta te chocan. La puta gente. Si le dices, oye, es que si no respeta la distancia, pues te va a explotar la bomba. Vas a perder tus piernas, tus manos. Ahí sí la respetan. Pero cuando es que te vas a poner malo por el COVID, a lo mejor te muere. El COVID es un virus, no se vea. Gente. Deberíamos decir que, o sea, adiós al COVID y que son dinamitas, cabrón. Que si lo pillas, explotas. Si pillas el COVID, te mueres. Explotas, mueres. Tomar por culo. A ver si así lo entienden. Yo qué sé, tío. No, no. No, puta gente. Qué asco. Me cago en 10. Me estresa, tío. Me come mucho la polla. Fíjate que el otro día, ¿vale? El otro día, no. Ayer. Ayer. Todos los días salen noticias de mierda, ¿no? Gente que va por la calle sin mascarillas. Multas para aquí, multas para allá. Y ayer. Entonces, dijeron en las noticias que detuvieron, fíjate, la tercera orgía en Bélgica. Y yo hablando de orgías y llegamos aquí a, bueno. Pues pararon la tercera orgía en Bélgica en la que habían 50 personas. Todas fueron multadas con 250 euros. Ahí, pues difícilmente veo yo que puedan respetar la distancia de seguridad marcada por la ley, ¿no? O sea, mira, si quieres irte a una puta orgía, vale, pero no es el puto momento, ¿vale? Espérate un poco y ya podrás disfrutar de tus fetiches. No hay prisa, ¿sabes? Es una puta paja o varias las que sea, pero, cabrón, que estás jodiendo al mundo. Con esas actitudes jodes al planeta. No a ti. Sino al fulano de tal. Y ese fulano sin querer jode al resto. Y así poco a poco, así es como ha llegado esto, ¿no? Hemos llegado a esta situación porque un chinito cometió un error. De ese chinito pasó a otro chinito, de otro chinito, otro pa' aquí, otro pa' allí, otro pa' allá. Y se fue multiplicando. Si todos nos tenemos cuidado, pues no se puede solucionar. Pero es que literalmente todos debemos tener cuidado. Porque si no, no se puede. Y yo aquí dando discursos en medio de un juego. Me cago en 10. A ver, si alguien me necesita, estaré en la tienda médica. En lo alto de la meseta. Después de lo que pasó, necesito averiguar más sobre... El pozo. Pues sí, Antonio. Una orgía. La tercera orgía que paran en Bélgica. O sea, son muy dados en Bélgica a hacer orgías. Y no sé por qué... O cómo consiguen detectarla los policías. Como... No lo sé. No lo sé. A ver, Roy, Frank. Creo que tendremos que terminar nuestra partida en la otra vida. Descansa en paz, amigo. Vale, había un símbolo que yo pensaba que a lo mejor íbamos a poder movernos por aquí. Pero veo que no. Hay un símbolo detrás del... Es este. Vale, ¿y eso significará algo? ¿Un tiburón para una tumba? ¿Dónde estaba antes? No lo sé. Y lo gracioso es que en una de esas tres orgías que pararon en Bélgica, en una de ellas, había, si no me equivoco, como un diputado... Ahí lo tienes, de Dálmata. Un diputado, un político, ¿vale? O sea, no me jodas, tío. No puede ser que una persona que tiene que dar ejemplo con su comportamiento haga esas cosas. Vale, no sé si ir por aquí o ir por aquí. De momento voy a optar por esta zona. Porque por allí parece que... Voy a optar por aquí. No tengo ganas de subir. Me pesan las piernas. Mira, esta zona es grande, ¿eh? Ah, mira, esto es lo que vimos antes, ¿no? La foto. Es el escudo de Capitán América. Tal cual. Pues aquí se quedaba el chaval. El chaval polinesio. Tenemos la foto de él aquí solo. Que estaba haciendo los amuletos. Guau. ¿Podré ir por aquí? No, no lo parece. Si tuviéramos algún barquito. Alguna barquita, pero veo que no. F por Codluck. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo a esto. Me imagino que tendríamos que encontrar tarde o temprano. Lo que viene siendo el triángulo para el ascensor, ¿no? Porque de momento no me ha encontrado nada. Y yo creo que no me he dejado nada atrás. Te está poniendo los cuernos. No, no te pongas tú muy risitas, sonrisitas, ¿vale? Que se está chingando a otro. ¿Lodo negro? Interesante. Podemos ver la tortuga que está aquí a nuestra izquierda, ¿vale? La tortuguita, el tiburón y creo que otro símbolo, ¿no? Exactamente. Arrancado de otro sitio. Las partes del tiki en esta columna parecen movibles. Vale, vale. Por aquí ya tenemos esto. Tenemos esto. Así que está bien que la chica apuntara en su diario lo que vienen siendo los tiki, estos. Señor... Señor Everhart, lamentamos profundamente su negativa a aceptar nuestro dinero para la expedición. Siempre hemos tenido muy buena relación con su familia y considerábamos este negocio como una oportunidad única y muy beneficiosa para ambas partes. Le deseamos la mejor de las suertes en su viaje. Seguramente la va a necesitar. Atentamente, Caleb Bowen, la sociedad de las estrellas sapientes. Mi esposo leyó eso, no le hizo ninguna gracia y lo mandó al carajo. A ver, nos está diciendo que aquí, pues eso, está el ascensor que nos llevan a las ruinas. Sí, exactamente. Esto no subirá, pero necesitamos el triángulo. Exactamente. 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 Señor Everhart. Sigo sin explicarme lo ocurrido. Roy sabía tan bien como usted y yo que esa sustancia negra era altamente volátil. Nunca debí creer a Roy cuando me dijo que tenía su permiso. No volverá a ocurrir. Frank. ¿Ese lodo negro? ¿Se referirá a eso? ¿Se referirá a eso? Esto es tan frustrante. Sé que estoy cerca, pero no soy capaz de encontrar la combinación correcta. Vale, vale. Yo creo que esto también es otra de las cosas que tenemos que apuntar. Yo es que no tengo el móvil aquí, así que no puedo sacar fotos, por desgracia. Me imagino que todas las que tienen tachones, pues serán descartes, ¿no? Lo cual es extraño porque parece que el único no descartado es el que no tiene nada. Así que no sabría decirte. Pero bueno, un puntito no, un puntito más grande tampoco, dos puntitos tampoco, dos puntitos distintos tampoco, tres puntitos tipo Sharingan tampoco. Ok. Ni puta idea. ¡Ojo! Ojo, ¿qué cojones? ¿Brujería? Hombre, papel sí, pero es que ponerme a dibujar cada cosa que vemos, o sea, ponerme a dibujar eso, uff. Que no es que sea difícil, pero... Pero la raja un poco. Alineador de lentes de los anteojos, Tilingast. Tras un alineamiento concreto, este aparato concentra el espectro de onda de resonancia. Vale, vale. Esto a lo mejor lo vamos a necesitar para ese posible telescopio con lodo negro o yo qué sé. A ver, dile a los... Dile a los demás que recojan tan rápido como puedan. Tenemos que ir a la playa de arena negra. Le ha ocurrido algo al barco. Llevar solo el equipo, indispensable. ¿Arena negra? What the fuck? ¿Esto parece una franco del Call of Duty? Sí. La lente esa especial. ¡Oh! ¡Oh! Pero no estoy hablando solo de mecanismos y contrapsiones, Nora. Me lo diré que algo en la isla llena el juicio de uno. Sin embargo, no tengo una explicación por las actividades de Roy. El hombre era arrogante, impulsivo y un poco de mal, pero... no era una mentira. No somos amigos de cualquier manera, pero... no merece lo que sucedió con él. Nadie merece eso. Piense que hemos hecho algunos problemas en encontrar la cura de tu enfermedad. Pero ¿a qué precio? Te amo mucho, Nora. Harry. Puede no decirlo explícitamente, pero Harry se culpó por la muerte de Roy. A lo tanto, no lo sé. Y te amo también, Harry. No le eches de menos porque te está poniendo los cuernos. Muy buenas Virgilio, bienvenido al directo Ahora mismo son las 10.45 en las Islas Canarias Vale, pues nada, vamos a interactuar con esta caja A ver si podemos hacer algo que... Uy, ¿esto qué es? El chisme de las lentes, ¿no? A ver, a ver, a ver Espérate porque es que... A ver, a ver I'm not really sure how this thingamajig works Oh, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Y qué esperas? ¿Cómo lo voy a tener claro si solo hemos visto esta puta mierda? ¿Cómo voy a tener claro? ¿Quién no, cabrón? Ni de la vida, eh A ver, ¿cómo muevo esto con esto? De puta madre, pues los hincamos aquí, cabrón Esto... A ver, ¿se mueve con esto? Vale, 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 vale Movemos con esto aquí Fincasela Está de puta madre Está de puta madre Esto puede que sea el... Trocito que nos falte aquí No, este no es ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Ay, ñe! No sé si eso va ahí, sinceramente Quiero apartarlas un poco Hay cuatro símbolos, creo Puede que sean cuatro símbolos O sea, el... A ver si esta es... Sí, esta sí que va aquí Bien, 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 bien ¿Qué, qué, qué, qué bicharraco este va? No Vale, no, tiene que ser esta, ¿no? El tiburonazo Muy bien, la tortuga y el tiburón, ¿no? Que es básicamente lo que hemos visto Sabemos que existe Sabemos que están ahí ¿Faltarán más piezas? Es que... Como no sea esta parte, sí, ¿no? Deja que mueva esto otro poquito más para acá Esto debería ir más o menos por... No, no, esto por aquí Esto es alquimia, tío Pues la verdad es que Pasé un poco de ellos Porque siempre Dicen tonterías No les presté mucha atención Es cual La que se merecen, básicamente Esto cabe aquí, ¿verdad? Oh, sí, papito Eso cabe aquí Y esto aquí Y me imagino que este trocito Encaja aquí Y eso nos ayuda a colocar Un par de piezas Bien Ahí encaja, ¿no? ¿Ves? Al final eran cuatro símbolos Al final eran cuatro símbolos No sé para qué me vale esto, pero Vale, lo tenemos a puntaico Muy bien Tortuga Tiburón Mariposa Pulpo A lo mejor esto Nos ayuda ¿Para los Tikis? ¿Para los Tikis? Esto Vamos A ver si Por algo Pues mira Aquí tenemos el simbolazo Del pulpo En la primera cabaña Que ¿Qué es este? ¿Vale? ¿El pulpito? Es algún tipo de Polinesio ¿Es que es un octopio? ¿Esta mierda? Ah, bueno Lo está apuntando ahí El pulpo es Vale Creo que Ya sé por dónde van los tiros Señores Creo Creo No sé Bueno Vamos a seguir buscando Aquí faltaría una Que será la del tiburón O La tortuga Es la del La La de la Mariposa No, bueno Yo le digo mariposa Pero es más como una Manta marina O algo así Una manta de mar Vale Y claro Tenemos esto Asociado a eso Y por aquí Que no No hay nada Salvo Ya sabemos Que la del tiburón Pues No, aquella tiene que ser La de la tortuga Que estaba allá Y esta tiene que ser La del tiburón Esta de aquí Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Entonces Claro Hay que ponerlo En este orden La tortuga La tortuga Este sería el primero que hay que poner. Vale, vale. Entonces, mira, nos vamos a quedar con una cosa. A ver si es esto. Es un poco movida, pero puede que sea así. Este es el tiki del pulpo, ¿vale? El pulpo, el tiki del pulpo, el tiki del pulpo es el que está la punta abajo, ¿no? El pulpo está la punta abajo. Entonces, nos vamos a quedar con la parte de abajo de este tiki que son los brazos, ¿vale? Putamos brazos. Los brazos, joder, es que aquí estaría bien tener una cámara para sacarle fotos. Los brazos, esto... A ver... Cada uno está en este orden. Podría ser. Así sería más fácil saberlo. A ver... Sí, está... Vale, están en orden, están en orden. El bichito este... Ah, de puta madre. Están... Vale, 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 vale. Vamos a subir. Madre mía, madre mía. La vena está a punto de... De reventar, pero venga, venga. Se puede, se puede. Creo que lo tenemos. No sé si lo habéis visto, a qué me refiero. Pero creo que sí, creo que sí. Creo. Vale. Sabemos que hay que poner los tiki en este orden en concreto. Tortuga, tiburón, manta marina, pulpo. Vale. Muy bien. Entonces, nos venimos aquí. Venimos aquí. Nos venimos aquí. El primero de la punta arriba es tortuga. Entonces, tortuga. Miramos el tiki de la tortuga y ponemos este simbolito. A ver, este simbolito. Este simbolito. Muy bien. Nos venimos al medio. El del medio es el tiburón. El tiburón es el tiki este que se encuentra aquí. ¿No? Muy bien. Pues cogemos los ojitos del tiburón, que creo que son estos. ¿No? Sí, son esos. Vale. El tercero es la manta marina de esas. Y la manta marina es este tiki que está por aquí. Así que ponemos lengua. ¿No? La lengua. Mira, ya está puesta. Y por último, que sería el pulpo, ¿no? Sería justamente... Ah, no, espera. Me acabo de hacer el lío. El pulpo es ese que está arriba, el de los brazos cruzados. Hostia, que... Bueno, he sacrificado una vena. Pero ha valido la pena. Dios mío. No era difícil, pero claro, si no vimos los símbolos cuando los teníamos que ver en la caseta, porque no me fijé bien. O sea, vi... Vi... Los vi un poco por encima, pero no interactué con ellos. No nos quedamos bien con ellos. Entonces, esta es la pieza que nos falta. Vale, no era complicado, solo que, pues, no interactuamos con lo que teníamos que interactuar, ¿no? Con esas cositas que estaban arriba. Con esto vamos a subir por el ascensor y esperemos encontrar ese lodo negro que es bastante inflamable y con el cual vamos a tener que tener mucho cuidado. Pero nos ayudará a hacer la lente que necesitamos. Y seguramente nos explote otra vena, pero, güey, no. Tenemos muchas. Pues te has perdido una obra, Maestro Antonio. La solución del puzle. O por lo menos de uno de ellos. Pues que no salió bien lo de la dinamita. 14 de julio de 1934. El imbécil de Roy redujo la compuerta a escombros y de paso se voló a sí mismo por los aires. No tenga miedo, Doc. Tengo el permiso del señor Everhart y solo es una detonación controlada, dijo. ¡Ja! Un metro más cerca y no lo cuento. Quedé cubierto de ese lodo negro y me ha llevado toda la tarde limpiarme. ¡Opa! ¡Oh, Dios mío! Al siguiente día, aparecieron alteraciones cutáneas en mi mano izquierda. Parecen estar bajo mi tejido epitelial. ¿Podría ser un tipo de eczema alérgico? ¿Cianosis? Esperemos que no. He tomado muestras de mi sangre para analizarlas. Pedir la foto de la mano de la esposa de Everhart. O sea, se refiere a mí. Pero ahí debería poner exesposa porque me voy a divorciar del cabrón porque me pone los cuernos. A ver, un par de días después, las alteraciones cutáneas parecen palpitar en mi mano. Las noto. ¿Hay alguien en el pozo? He oído voces por la noche y juraría que me están llamando. ¿Quién toca esa música? Ojo a lo que están diciendo porque recordemos que se supone que la enfermedad está asociada a la caja de música que heredamos de nuestra madre. Así que, ojo, ojo por ahí. ¡Hostias! ¡Oh! 15 de julio. Sustancia sin definir. Palpitante. Afecta a los eritrocitos. Pues mira, Antonio. ¿Cuál te ha dado la solución? Bueno, ¿y quién lo soporta? ¡Oh! Parece que tenemos una escalera. ¡Bum, bum! Me gustaría no tocarla. Y, según lo que ha sucedido, no deberían haberla. ¿Es esta estructura de la caja de algún tipo? Bueno, entonces. Voy a deslizar. ¡Vale, Nora! ¡Bien de respiración! Pues, Squall, mira. Parece que han encontrado con el talón de Aquiles de tu método. Se llenan de lodo cuando la expulso. ¡Hostia, tío! ¡Otro puzzle chungo! ¡Ojo a la lente, eh! ¿Eh? ¿Hay alguien aquí? ¿Este lente, eh? ¿Este lente, eh? ¿Es la llamada a mí? ¿Significa que este es el que vamos a tener que apuntar? ¿Me da que este es la lente que vamos a tener que crear? No esta, ni esta, ni... No. Esta. Esta es la que vamos a tener que crear. Son tres. Son tres. Puede que sean tres las que vayamos a tener que crear, eh. Sí, sí, Antonio. Da esto un mal rollo que te cagas. Vale, no creo que haya que dibujar ninguna más. Porque, no sé si os fijasteis, en la máquina de antes de crear las lentes, coge las lentes de su izquierda, ¿vale? Cuando le damos a resetear y todo eso, coge las lentes de la izquierda. Y después, a la derecha, hay tres huecos para colocar las lentes buenas, me imagino, ¿no? Entonces, supongo que, pues eso, que había que crear tres lentes. Y las tres, pues las pondrá en la derecha. Perfecto, Antonio. Bueno, aquí hay que estar bastante atento porque ya estamos... Uff. Me imagino que a punto de... De resolver el puzzle. A ver, ritual. 25% de las entradas, nada mal, eh. Ritual. ¿Otras realidades? Civilización olvidada. No Polinesia. Lodo negro usado para replicar ritual. Comprobar el panfleto de... Tilingast. Hostias, tú qué movida, eh. O sea, mirad el dibujo. ¿Qué coño le sacan de los ojos? ¿El lodo negro? ¿Le sacarán de los ojos en este ritual? Porque, como vemos, estos son ojos y está saliendo como un lodo negro de ellos. Mmm, extraño. Vale, ojo aquí. Replicar ritual. ¿Modificar la máquina de Tilingast? ¿Inyector de lodo aquí? ¿Aquí dónde? ¿Cómo se dice? Perdón. ¿Dónde pone lo de... O sea, pone lo de réplica ritual ahí. Lo de modificar la máquina, ahí. Pero el inyector de lodo aquí, ¿dónde? No, yo no veo el texto ese. ¿Dónde pone lo de inyector de lodo aquí? No, no, no está escrito en ningún lado. Vale, que se ponga eso, mire a través de eso. A ver, señor Everhart. El doctor lleva comportándose de forma extraña después de que le salpicara el lodo negro. Y ha ido a peor desde que se movió a lo alto del risco. Manténgale vigilado. Frank. Madre mía el ritual haco este, chaval. Vale, esto es un atajo directamente a la parte de arriba. No sé si debemos suponer que ya podemos crear estas mierdas o no. No lo sé. De verdad que no lo sé. Pero más que sea, vamos a intentar crear uno de ellos. A ver, vamos a intentar poner esto en el centro, que sería esto, y a la punta arriba. Darle un toquecito. Darle ahora uno para abajo y darle dos. No, 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 creo que hay que darle un poquito más abajo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Este técnicamente sería uno. Sería el del medio. Vamos. Sería el del medio, pero claro, como veis, de momento no pasa nada. No sé si necesitamos ese inyector de las narices, que yo no he visto. No hemos podido coger nada de eso. Sí, te entiendo. Entiendo es cual, pero... Unirlos sería primero hacer de uno en uno, ¿no? ¿O te refieres a hacerlos todos de golpe y verga? A ver... Esto lo quitamos de aquí. Yo creo que este sería el del medio, ¿no? Me parece bastante. Bueno, este es el del medio. En teoría, después el de la punta abajo, a ver si... Sí, yo creo que sí. Este es de tres. Este es de tres. Y justamente uno por encima. Uno por encima. Y no sé si a la izquierda, izquierda, izquierda. Podría ser aquí este, de dos. Sí, más o menos, ¿no? Y después en el mismo sitio, pero más arriba. Puede que debajo, a ver, en el cuatro, hay un toquecito aquí. Y... Después... Está en el medio, ¿verdad? El gordo ese. Creo que está aquí. Ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Es cual. Madre mía, la envía del Sharingan, ¿eh? Chaval. Qué bárbaro. Pues, señores, hemos unido los tres ojos. De uno en uno hemos ido poniendo los puntitos. Hasta que se ha creado el Sharingan este especial. El Sharinganazo. El Sharinganazo, muyayo. Así es como se llama. Perfecto, Andrea. Seguramente aquí estaremos. Una constelación. Pues parece que voy a tener yo que desayunar tan bien como tú. A ver, ¿cuál? Dinos qué desayunar porque necesitamos tu potencia. De momento, ahora mismo, no sé qué significa esto. No... Estas estrellas... Ah, vale. A lo mejor son las que hay que... Las que hay que... Presionar abajo. Bueno, vamos a ver si... Si los cereales que desayunas, cual, pues son... Tan potentes como para... Para resolver el siguiente puzzle. Vale, yo me imagino que las constelaciones esas... Pues serán... Estas palanquitas, estas... Placas de presión que hemos visto por aquí. ¿No? ¿Y esta por qué es dorada? ¿Desde aquí empieza el tema? La dorada. La potente. Desde aquí empieza. ¡Power! Después... Hostia, es que... Después no es que siga a la derecha, sino que sube. A lo mejor sube... Creo que es más o menos así, ¿no? A ver... Es... No sé, no... Después baja... Más o menos así... La que está aquí al lado... Después es un largo recorrido hasta aquí... ¿Otro largo recorrido? ¿Saltándose esta? Espera, 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 espera... El cortito... El cortito... Y el largo... Vale, 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 vale... Ahora sí me sitúe bien... Ahora sí me sitúe bien... Me perdí... Entonces, este... Sube... Y este... Baja... Su... No sé qué es eso, ¿es cuál? No sé si preguntar... Suena extraño... Ah... No sé si... El... El mundo está lleno... Eso... Es Alguien verde... No, 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 no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me siento... me siento ganado de ganar. ¡Oh, mierda! La expedición de Everheart. Capítulo 2 completado. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Estoy sueñando de nuevo? Esto es diferente. No es mi sueño recurrente. No puedo... parar de caminar. Mis brazos no están respondiendo. Bueno, por si no lo veíais... ¿Qué es esa criatura en el horizonte? Espera un momento. No, no, no. ¡No! No puedo respirar... ...de la agua. Tengo que encontrar... Entonces el lodo negro es como la radiación esa que le dio los poderes a Hulk, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de criatura es esto? ¡Oh, oh! No, no, no creo que sea buena idea. ¡Mira, mira mis manos! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Gracias!